En Puerta, huelga en la UJED. El ESPA UJED anunció que podría estallar la huelga el próximo 16 de febrero en la Universidad Juárez del Estado de Durango si no se aprueba el pliego petitorio que han puesto en la mesa para la negociación del contrato colectivo. Así lo afirmó Eric Iván Hernández Cosaín. El secretario general del ESPA UJED detalló que el incremento del salario que piden es de un 20%, mismo que beneficiará a 2.800 trabajadores. Los contractuales serán lunes, miércoles y viernes de esta semana y de la próxima donde por segundo año consecutivo lo hacemos de forma transparente. Todos los universitarios pueden acudir a las pláticas para que estemos en esta negociación que se reparen todas las violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, lo más importante que estamos solicitando es un aumento salarial del 20%. ¿Por qué este aumento que pareciera un poco elevado? Bueno, después de esta situación pospandémica hemos visto, o con datos según del INEGI, que los incrementos, por ejemplo, para el alimento de 2020, de enero del 20 al enero del 21 fue del 13.6%, del 21 al 22 fue del 13%, con lo que nuestro salario y los aumentos que hemos tenido pues se está perdiendo un 24% de poder adquisitivo. Entonces, bueno, ahorita con todos los académicos quedamos que el 20%, sin embargo, lo menos que se pudiera aceptar fuera algo que fuera con la inflación que terminó el año pasado para que no tuviéramos una pérdida en el poder adquisitivo de nuestro salario. Bueno, si no hay una definición, nosotros tenemos hasta el último minuto del 15 de febrero para el estallamiento a huelga. No sería lo ideal, sin embargo, pues está latente la posibilidad de huelga. Solo estas dos semanas para las necesidades de negociación, porque como se modificó la ley federal del trabajo, tenemos que hacer un convenio a más tardar el día 23 de enero, el cual tendremos que publicar en todas las unidades académicas.